Fue asignado como nuevo comandante de la regional número 4 de antinarcóticos en el municipio de Tuluá el teniente coronel Pablo Cárdenas. Mi última unidad fue la región 7 antinarcóticos, con sede en San José del Guaviare. Allá estuve algo más de dos años realizando actividades de interdicción en esa región y gracias a la decisión del director antinarcóticos, pues hoy me encuentro acá en la región 4 de antinarcóticos, que es un espejo de la región 4 de policía, con sede en Tuluá, para lograr buenas actividades de la mano con la ciudadanía, para lograr disminuir al máximo el flagelo del narcotráfico. El nuevo comandante cuenta con una amplia hoja de vida al servicio de la Policía Nacional en esta área. Inicialmente, como la mayoría de los policías, inicié en las labores de vigilancia, como comandante de sección, como comandante de estación de policía, posteriormente grupos especializados. Tuve la oportunidad de pertenecer al servicio aéreo de la Policía Nacional, realicé curso como piloto en la escuela de aviación que queda en Mariquita, Tolima, y es una función que hago un desempeño, que es paralela a mi función como comandante de región antinarcóticos. El principal reto del Teniente Coronel Pablo Cárdenas consiste en el desarrollo y la optimización de la estrategia que busca llevar al área del cultivo ilícito a los mínimos históricos. Mis expectativas son las mejores. Esta unidad es altamente reconocida por el mando institucional por sus resultados. Es una zona muy compleja, que tiene muchos contrastes, porque tiene una actividad económica legal muy importante para el país y para el mundo, pero también hay unas actividades ilegales, producto del cultivo de las tres matas que producen alcaloides, de tipo natural, que es la amapola, la marihuana y la coca.